quien va a ser el profesor a cargo y responsable del taller de aeromodelismo que va a comenzar este próximo sábado a partir de las 14 horas en el playón del Polideportivo Municipal Luis Lagoa y en la pista de ciclismo. La idea fundamentalmente es empezar a buscar otras alternativas dentro de la variedad de propuestas que se brinda de la Dirección de Deportes en base a los talleres deportivos municipales anuales donde, bueno, esta es justamente una propuesta donde se da la utilización de los playones deportivos que se han construido hace poquito y que, bueno, creemos que es una buena oportunidad y una buena excusa, entre comillas, de poder aprovechar y disfrutarlos con los chicos. Así que, José, le paso la posta para que él nos cuente un poco en qué se va a basar este taller y, bueno, en qué días y en qué horarios se va a dar. Soy profe y trabajo cotidiano, pero el tema del aeromodelismo, obviamente, que uno, más allá de que lo siente, lo gusta enseñar. Hace muchos años que ya venimos en esto, que venimos compitiendo, que se viene haciendo escuela en distintas ciudades. Si bien la gente que me conoce sabe que hacemos escuela de lo que es competición, aeromodelismo deportivo de competición, la idea un poco acá en Salto es traer al chico por primera vez lo que son los aspectos constructivos, lo que son los aspectos ligados al vuelo de un modelito, salir un poco de la panacea de lo que estamos acostumbrados a que el aeromodelismo tradicional es ir, comprar un avión y volarlo, cuando realmente la idea es que dejemos posicionado al chico en realmente el cómo es, el cómo funciona, el cómo se construye y desmitificar un poquitito lo que es el aeromodelismo que la mayoría piensa o conoce o por lo menos que ve en internet desde los medios masivos de comunicación, que es solo ir, comprar y volarlo. No es así. Hay técnicas, yo siempre lo comparo como si fuera Cecilia, un taller de una escuela, de la misma forma que vos enseñás en una escuela, una materia, un taller, electricidad, ajuste mecánico, el aeromodelismo se enseña de la misma forma. Son técnicas, son procesos y bueno, para no hacerlo muy extensivo, la idea es en sucesivas clases ir dejándolo al chico, posicionándolo realmente en lo que es la construcción de un modelito primero elemental. Esto viene a colación de que se viene haciendo en Rafaela, en Rosario y en Buenos Aires desde la Federación Argentina de Aeromodelismo, o sea, se ha lanzado un programa nacional de lo que son aeromodelismo escolar, que se le llama. Bueno, y gracias a la predisposición de la Municipalidad de Salto, a la Dirección del Deporte, a Ceci que me vino con la inquietud, es traerlo un cachito acá en Salto. Desde los 9 años hasta los 16, que ayer estábamos hablando con Cecilia, sería hasta la cadete.